El hambre emocional es algo que todos hacemos en nuestro día a día, es esa mezcla de nuestras emociones con nuestra alimentación. A veces lo usamos de forma satisfactoria o positiva para nosotros y otras veces se convierte en nuestra única herramienta y en nuestro mayor recurso para gestionar nuestras emociones. Por ejemplo, es muy típico la imagen de cuando estoy triste, me como un chocolate o un helado de chocolate de la persona en el sofá, gestionando su tristeza o calmando su tristeza a través de esa ingesta de helado. Pues es el chocolate el alimento que más habitualmente se usa para la ingesta emocional, ya sea en una tabletita pequeña como esta que tengo yo aquí, o en bombones, en onzas, en tartas... Es un múltiple variante que desde muy pequeñitos se han ido asociando a nuestro bienestar. Cuando vamos a fiestas de cumpleaños, cuando alguien está enfermo, regalamos bombones, ofrecemos dulces, como una forma de llevar a esa persona un poco de cariño, de aprecio y de mostrar nuestro amor hacia los demás. Estos estados de ansiedad, lo que recorrimos es alimentos ricos en azúcar, grasa y sal, porque nos ejerce un efecto calmante en nuestro cuerpo que hace que se active el sistema de recompensa cerebral. Y lo que hace es que se libere una sustancia que nos hace sentirnos muy bien, que es la dopamina. Nuestra labor como profesionales es desvincular el hambre de la emoción. Y para ello usamos unas herramientas que lo que hacemos es reconducir a nuestros pacientes, hacer una alimentación consciente, una buena planificación nutricional y una buena gestión emocional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!